Buenos días a toda la audiencia que nos está viendo en esta mañana. Mi nombre es Aleida García y estamos acá en representación del Ministerio de Salud por parte del Centro de Salud de Chiquimulía. ¿Se les hace la invitación a todas las personas del día viernes 23 en la aldea del Hawái que se estará haciendo una jornada masiva a las personas de esa área y de todas sus comunidades alrededor para que puedan llegar a ese lugar del Centro de Salud del puesto del Hawái para aquellas personas que no pueden venir hasta acá. Ahí va a ser una área de vacunación para las personas que puedan llegar sin ningún inconveniente para poder vacunar a aquellas personas que no tienen la facilidad de poder movilizarse hasta acá. Los requisitos que deben de llevar las personas es el DPI y un número de teléfonos si no están inscritas. La vacuna que se va a estar administrando allá va a ser la moderna. No importa si son crónicos o no, serán de mayores de 40 años si ya están inscritos. ¿De cuál manera? Los horarios que se estarán manejando allá serían de 7 a 1 o 2 de la tarde. Aparte de ello, ¿ustedes no manejan el registro para darse cuenta de que las personas de ese sector no van a venir? Ah, sí. Se está viendo la estadística de que las personas de esa área no han podido venir hasta acá por la lejanía. Entonces, acá uno observa que nos indican de qué lugares son cada persona que viene. Entonces, a la hora de ver de esa área no hay muchas. ¿Qué es lo que se está haciendo de la zona de las personas? Sí, hay suficiente vacuna para poder administrar allá. ¿Y cómo tiene usted en la zona de las personas que han vacunado en la zona de las personas? Es bastante, fluyente, máximo acá en el sector urbano es mucho porque las personas tienen accesibilidad para venir acá en cualquier momento, del horario de 7 a 1 de la tarde aquí en la Cunzaro ahorita lo planificado es solo este viernes se estaría informando por este medio si podríamos ir otro día a esa área y también si podemos ir a otras comunidades igualmente como el Hawái ah sí, o sea las personas que en el momento que se administren la primera, el ministerio ya va a tener un listado para asegurar la segunda de eso no tienen que tener pena porque por ejemplo la AstraZeneca todas las primeras que se pusieron a partir de abril, mayo se están colocando ahorita la segunda ok, este sí las vacunas que estamos administrando por ejemplo aquí en la Cunzaro es la Sputnik y la AstraZeneca la Moderna se va a estar administrando únicamente allá en el Hawái porque es la única que puede ser llevada en termos que no tiene que tener un área donde no se pueda sacar o permanecer como la Sputnik que tiene que ser en un solo lugar sí, hay suficiente vacuna para los crónicos media vez y cuando aquellos crónicos que estén en el club que asisten a los centros de salud y puestos de salud únicamente ellos pueden ser vacunados como crónicos por el momento sí, se les invita a todas esas personas desde el Hawái y sus comunidades alrededor para que puedan asistir a ser vacunados el viernes 23 y que no tengan pena porque la vacuna es segura y suscríbete al canal CC por Antarctica Films Argentina